Bienvenidos a una nueva guía, en este caso como estáis viendo del compañero Miles Campbell o con momentos llamado Castle, en este caso este es un personaje bastante querido y odiado por diferentes razones querido porque es un personaje bastante importante y tal y cual, entre muchas comillas y odiado porque es un personaje muy importante pero a la vez muy inútil en este caso como veis por aquí a la derecha tiene su habilidad llamada panel de blindaje o panel blindado le dice coloca barricadas a prueba de balas, más resistente que los refuerzos normales tiene un total de 3 y puede colocarlas tanto en ventanas como puertas visto así desde fuera puede decir, ostias pues que chulo, es un panel blindado lo que coloca en las puertas y ventanas lo que lo hace más resistente a que el enemigo pueda ir entrando si, sobre el papel está muy bien, que pasa que sobre digamos el tablero, digamos sobre el juego todo esto cambia, vale, porque como he dicho es muy fácil que todo lo que haya actualmente en el juego en ataque lo pueda romper desde golpes cuerpo a cuerpo, con un total de 12 romperíamos un panel blindado de castle tanto Sledge con su martillo puede romperlo, con las cargas de demolición se puede romper con las voladuras de Ash, Zofia puede romperse, prácticamente lo rompe casi todo por eso este es un personaje que como he dicho es muy querido, ¿por qué? porque su habilidad en sí está muy chula, la idea es muy buena ahora bien, sobre el juego no es tan buena como parece, como he dicho todo puede romperlo vale, por eso desde hace muchísimo tiempo se lleva queriendo hacer un rework a este castle pero bueno, hoy trataremos de hacer una guía para este personaje de cómo utilizarlo mejor, de cómo usar sus paneles blindados de la manera más eficiente y para qué sirve este personaje o quién podría desempeñar mejor su función dentro del juego vale, como jugador, ya sabéis que puede haber tanto romper, jugadores anclas, jugadores flash o por ahí bastantes, en este caso, ¿para qué tipo de jugadores serviría este castle o este personaje? pues bien, antes de indicarlo vamos a verlo dentro del juego a ver para qué sirve exactamente este personaje y su habilidad antes de empezar tengo que decir una cosa muy, muy, muy importante y es que este personaje se utiliza siempre o al 90% de las veces para hacer strat o hacer estrategias ya pensadas de antemano es decir, pocas veces vas a ver, a no ser que estés en un rango bajo o que se juegue en un rango bajo que se usa un castle para algo random casi siempre es para hacer una estrategia por ejemplo, aquí se podría hacer varias como por ejemplo, esta escalera por cierto, estamos en el mapa de consulado estamos, en este caso, en el mapa de consulado vamos a cerrar la zona amarilla desde que estamos defendiendo la zona de arriba vamos a abrir por aquí esta rotación esta ventana la quitaríamos sería aquí un refuerzo o un panel blindado de castle ¿vale? en este caso serviría para hacer coberturas aquí iría un ADS de Jäger o dos si ahí se falta aquí iría un alambre y aquí otro o en este caso lesión lo que sea, digamos trampas para alertarnos ¿por qué? porque aquí en amarilla siempre se suele colocar una persona para defender toda esta zona ¿por qué? porque es una zona muy importante a la hora de retomar el punto ¿vale? tened en cuenta que estos ADS que van a estar aquí puestos van a ser para parar las granadas o voladuras que vengan hacia esta puerta o hacia este jugador que se esté aquí defendiendo ¿vale? porque este jugador lo que tiene que hacer es prácticamente defender una zona muy vital para la defensa ¿vale? se entera de que están viniendo porque se les escucha venir por aquí arriba porque pueden lanzar cositas y tal o porque aquí abajo tienen alambres y en el momento que alguien se acerque pues los va a ir escuchando simplemente se acerca y hace press fire y aquí me refiero con que este personaje siempre se usa con una estrategia predefinida porque si alguien por ejemplo pone este castle aquí ¿vale? ya seas tú o tu equipo puedes comprometer la defensa todos los castle están puestos para que defiendan o tengan una función no están puestos aleatoriamente ¿vale? por ejemplo incluso aquí se podría hacer una rotación ¿vale? en este lateral para que en el momento que yo que sé que han tomado la zona de conector en vez de tener que venir por aquí porque te puede ver alguien desde ese conector pues tú puedes rotar por aquí sin peligro ¿vale? porque no te verían ni desde allí ni desde allí ¿vale? simplemente este es un personaje para cubrir posiciones si tú ahora mismo pones este castle aquí que estaba por cierto muy mal puesto lo que haces es tapar o incomunicar bombas por ejemplo imaginaros que estamos defendiendo estas bombas ¿vale? y actualmente el enemigo está atacando por blancas ¿vale? ha atacado también por oficinas ha tomado todas oficinas y dice hostias este castle no lo rompáis nos beneficia ¿por qué? vamos a abrir una rotación aquí ¿vale? vamos a abrir con cargas de emolición en este caso un ataque ¿vale? vamos a abrir con cargas de emolición con una voladura y simplemente plantamos aquí solo tenemos que defender esta posición esta y esta ¿por qué? porque nosotros ya hemos entrado desde oficina y allí no va a venir nadie ¿vale? los defensores se han cavado su propia tumba porque han cerrado con castle o sea un castle en esta posición es full beneficioso para los atacantes tal cual en este caso es un simple ejemplo para que veáis lo importante que son los castle por ejemplo si en vez de poner esto aquí por ejemplo en esta ventana de aquí lo que vas a hacer es digamos cortar una línea de visión directa del atacante hacia los defensores que están ahí dentro por cierto me diréis caramelo pero entonces es muy fácil porque por ejemplo si tú pones aquí un castle que como has dicho el castle se puede romper de mil maneras ¿no se va a repelear aquí un atacante y lo va a romper muy fácilmente? sí y no ¿vale? porque ya sabéis que esta defensa tiene que ser obviamente en una estrategia ya predefinida es decir un equipo que ya esté consolidado y que ya sepan cada uno lo que tienen que hacer ¿en qué sentido? bien si esto lo ponemos aquí significa que alguien por debajo va a tener que estar romeando tanto esta zona para que no repeleen aquí y esta zona ¿vale? esto de aquí y esto de aquí como un romero varios romers debajo ¿vale? cubriendo esta posición ¿vale? aquí simplemente sería podría estar un pulse ¿vale? en esta posición sería un pulse viendo si hay algo en las ventanas ¿vale? o el tío de amarillas diciendo oye me están repeleando la zona de baños ¿vale? pues este tío saldría por aquí saldría y aquí ¿vale? porque como veis esta es la ventana que da hacia el baño ¿vale? es decir todo castle que hemos puesto actualmente es con una razón no se han puesto aleatoriamente ¿vale? si tú ahora mismo pones ese castle ahí y no hay nadie romeando abajo es decir un aliado tuyo definiéndote es una tontería porque como ya os he dicho el castle se puede romper manualmente de 12 golpes es decir le podemos pegar con la mano 12 golpecitos aquí llevo ya unos 5, 6, 7 cuando lleguemos a 12 se va a romper ¿vale? en este caso no voy a romperlo porque lo que quiero hacer es explicaros una cosita y es que los castle los podéis recoger ¿vale? en el momento que alguien de tu equipo o tú mismo lo recojáis en este caso como veis que parece que se rompe pero no es así un aliado quiere pasar por un sitio y veis que hace esto no lo está rompiendo simplemente vais a ver que se te pone en el inventario ¿vale? tanto si lo hacéis vosotros como si lo hacen tus aliados ahora bien si este castle o estos paneles los rompen con una carga de demolición con un panel blindado o sea con un panel blindado con una granada de impacto con una granada con sledge eso sí que se va a romper ¿vale? por cierto más ejemplos en este caso estamos en Raca Cielo una defensa muy típica para la zona de samuráis exposición era esta ¿vale? vosotros cerrabais todo esto ¿vale? todo reforzado en defensa aquí poníais una DS ¿vale? y ¿qué pasaba? que esta zona la teníais completamente cubierta ¿vale? aquí hicíais vosotros una rotación ¿vale? para poder pasar de aquí para allá y esta zona la teníais más o menos asegurada ¿por qué? porque normalmente lo que pasaba aquí es que una persona se ponía aquí rapeleando y en este caso era un blackbird ¿vale? si un blackbird se pone en esta posición va a ser complicado que lo cojas ¿vale? a no ser que le sacas por abajo etc, etc pero bueno si un blackbird se ponía en esta posición no podía hacer nada porque no podía atravesar todos estos castles ¿vale? por eso tenías toda esta posición digamos asegurada aquí más de lo mismo en este caso para defender toda esta bomba lo que hacíamos era abrir este hueco y poner este castles ¿para qué? para que en el momento que nosotros escucháramos poner una carga en nuestra pared pudiéramos salir sin problema ya que como veis esto nos cubría nuestra espalda ¿vale? así nosotros podemos salir a hacer prefire por aquí ¿vale? es decir salíamos empezamos a hacer prefire por eso os he dicho que este es un personaje que siempre, siempre, siempre se utiliza para hacer una estrategia jamás se hace para poner o probar castles en plan random ¿vale? tú ahora mismo pones este castles ¿vale? y esto es una maldita barbaridad ¿por qué? porque esto lo que te hace es aislar bombas ¿vale? los castles jamás son para tapear o aislar las bombas es decir para quedarlas como estáis viendo incomunicadas ¿vale? ahora mismo si este castles está aquí puesto una persona limpia que está aquí con una granada con lo que sea entra, planta y nada más que tiene que defender que vengan de aquí ¿vale? y tampoco porque el compañero en este caso atacante estará desde fuera defendiéndole ¿vale? es decir el 100% de las veces o el 90 y pico por ciento de las veces el castles se usa con cabeza si no será una ronda perdida una ronda bastante bastante jodida para los defensores sinceramente también se puede utilizar estos castles de forma ofensiva ¿vale? para que en este caso los romers que son o suelen ser siempre los más agresivos los puedan utilizar a vuestro favor en este caso como veis estamos en mapas de litoral estaríamos defendiendo en este caso la zona de bueno de ático televisiones etc etc y tenemos dos castles ¿vale? dos tipos de castles que se bueno que hay veces que se suelen poner y tal para defender la zona de VIP y para que la zona de guitarra sea un poco más defendible ¿vale? en este caso vemos que por fuera con cámaras que tenemos estamos viendo que en este pasillo o en este pequeño balconcito hay gente y que van a entrar por la ventana ¿qué podemos hacer? pues bien como ya sabéis los castles se rompen de 12 golpes lo que podemos hacer es en este caso lo he puesto así para que sea un pelín más visible también es cierto que da igual que sean estos golpes en el mismo sitio o en diferentes ¿vale? mientras que sean 12 se van a romper como me iba diciendo tú sabes es que a los 12 golpes se rompe lo que podemos hacer es dejar la puerta o la ventana en un solo golpe para que en el momento que tú veas que en esa ventana de allí viene alguien o se acerca alguien rompes y sales ¿vale? es muy rápido el enemigo no suele esperárselo a no ser que obviamente te hayas visto en cámaras pero como veis es muy rápido ¿vale? si hubieras roto un cáncer pero te habrías cargado a lo mejor a un termite o a un facher que es lo que suele venir siempre por aquí ¿vale? una ivana como acabáis de ver este personaje como mejor se utiliza es probándolo y haciendo strat con tu equipo ¿vale? este personaje como ya he dicho es un personaje para jugarlo con otras 4 personas en el equipo es decir estando 5 comunicados porque como habéis visto ¿vale? si tú pones un cáncer en X posición significa que alguien va a estar cubriendo esa posición desde otro lado ¿por qué? como ya sabéis un cáncer o un panel blindado prácticamente lo rompe casi cualquier persona o operador en ataque ¿vale? ya sabéis un sledge unas con sus voladuras o con su carga de demolición una sofia con sus lanzadoras en fin hay mil maneras de romper estos cáncer pero bueno a nivel de armamento porque es bueno no está nada mal sinceramente sí que es cierto que como he dicho al principio estaría muy bien que hicieran un reward que esos cáncer fueran mucho más duros porque son como habéis visto demasiado blanditos y tal pero bueno antes de seguir con este guía obviamente agradecería un buen like un buen retito de 4000 likes para más guías y contenido de R6 como este y por cierto dejadme en los comentarios que personaje queréis para la siguiente guía ya que estamos últimamente bastante a tope con las guías así que venga seguimos con cáncer tiene un blindaje de 2 y velocidad de 2 y normalmente un tanto curiosote tiene una UMP45 que como todos sabemos es el subfusil que tiene en este caso pulse y tiene 38 de daño y 25 balas por cargador sinceramente me parece un arma bastante sinceramente la verdad es un arma bastante lenta para ser un subfusil y tal pero bueno en este caso como yo la equipo normalmente es menos lo gráfica que esto es a gusto compensador porque soy de disparar muchas ráfagas o muchos disparos seguidos y empuñadura en ángulo porque la empuñadura en ángulo como siempre digo es una empuñadura para apuntar mucho más rápido en este caso este arma no se va a casi nada así que es lo mejorcito vale sin embargo si queremos una escopeta tenemos la 1014 que como vemos por aquí tiene 34 de daño por impacto y 8 balas por cargador es de las escopetas más rápidas del juego vale es muy buena tanto corta como media distancia obviamente a largas pues ya pues compañero es una escopeta que más quiere sinceramente en este caso yo siempre le pongo lo gráfica y láser porque con las escopetas y las pistolas bueno con las pistolas no pero con las escopetas siempre disparo desde cadera me parece mucho más efectivo ya que tenemos menos rango de fallar y en este caso si le ponemos un láser pues desde cadera ya sabéis que el láser siempre va a darnos más impacto o más precisión de secundarias tenemos las mismas pistolas que con pulse tenemos una 5-7 y una meushock a nivel de pistolas el que elegir y cual no esto ya es a gusto vale porque la 5-7 va a tener menos daño pero más balas y la meushock va a tener más daño pero menos balas como he dicho a gustos en este caso de dispositivos si vais a hacer alguna strata así curiosa y tal y necesitáis alguna cámara aquí tenemos las cámaras blindadas vale las cámaras antibalas mejor dicho si no ganadas de impacto perfectas para abrir todas las rotaciones posibles y en fin para que tipo de jugadores está diseñado este personaje actualmente obviamente si lo quieres utilizar para romear puede porque porque tú una vez que pongas estos blindajes o mejor dicho estos paneles blindados tu ficción ya está hecha ahora bien hay muchos personajes en defensa mucho mejores que tú para romear vale que son mucho más rápidos con armas mucho más rápidas y potentes que en este caso un cáser vale el cáser sinceramente es un personaje para soportear vale para estar en punto y poco más más enfante como ya he dicho una vez que tú pongas los blindajes o estos paneles blindados puedes hacer con él lo que te dé absolutamente la gana compañero y mi gente sin mucho más que decir tengo que dejar por aquí esta guía porque como habéis visto no he podido dar muchos tricks de él porque tampoco se puede hacer demasiado vale son unas puertas y unas ventanas tampoco se puede sacar mucho más de este personaje porque como he dicho al principio necesita ser reworkado necesita ser cambiado por completo pero bueno mi gente sinceramente si os ha gustado este tipo de guías como he dicho dad un buen like un ratito de 4000 likes para más guías y contenido como este y nos vemos en el siguiente vídeo un placer y adiós chau chau